Hola que tal, estamos recibiendo los paquetes de ropa diamante, los últimos que vamos a estar trayendo este año Proveedores nuevos Y finalmente los encuentras aquí con nosotros Y esta ropa pues obviamente va a volar Hoodies, mujer, hombre Y empezamos a sacar lo que ustedes van a tener Como siempre algunas prendas se les caen las etiquetas Pero vayan checando la calidad Esta Tommy Esta Calvin Klein Top Club Esta Calvin Klein Puma Otra Tommy Otra Calvin Klein Hombre, mujer Ahí está Under Armour Y con etiqueta Original, bueno de tienda original no reetiquetada Esta es Nike También está muy muy padre Tranquilamente dos mil pesos, dos mil quinientos pesos Estas ahorita vamos a ver Y lo que ustedes se pueden estar llevando Vean, ahí están ahí Todos los colores Acá está Tommy Cosita Las que más se venden Con mi nuevo tipo de Tommy Está duplicada Vamos a ver la talla Vamos a ver la talla Aquí está Esta es la Large A ver Puma Hombre, mujer Y de esta nos están llegando 75 prendas De este estilo Quizá más Todavía vamos a estar trayendo Porque va a volar El primer momento que la ponga a la venta Va a estar volando esta ropa Recuerden que Calvin de Sport Es bueno, es Calvin Performance Otra Calvin en negro Con el logotipo en la En un brazo Esta Guess Entonces para que vayan viendo esta hoodie Calvin Plain También con gorro Otra Puma Son como Unos diez modelos Y como ven Se repiten Pero en diferentes tamaños Extra chica esta Esta es otra hoodie Columbia Tipo rompevientes para correr Esta Tony Adidas Ustedes saben que Adidas Tranquilamente mil pesos Los mil quinientos pesos Tomy Este está completamente Aquí está su logotipo Y en un brazo Tiene su Su nombre De Tomy Highpiger Esta es otra Igual En un brazo Con sus etiquetas Así están saliendo diferentes modelitos También Esto no está muy padre Otra hoodie Calvin Plain Este veo la está padre También Nuevamente la Puma Que vimos que también está muy padre Y bueno Ya estaremos haciendo video De toda la que salió Esta Tommy 59 dólares Pero aquí Aquí no las encuentras Esta Esta precisamente En rojo En blanco Y en negro En la tienda Tommy 2220 pesos Algo así Apenas Lo estuvimos viendo En la En la Este En la tienda Ve esta Está padrísimo Entonces Ya saben Que va a volar La mercancía Ya levantaron la mano por acá Está quemando la cocina Esta Puma Les digo Les digo Salió en muchas Muchas hoodies Con este Gorra Están delgaditas también Unas están gruesas Para hacer este Ejercicio Vean Este también azul Con el logotipo negro Aquí se ve que se desprendió Pero acá abajo Tiene su Etiqueta Es la misma Pero en talla Esta es talla Small Esta Cuando había salido Una Michael Kors La crème De la crème Bueno Ustedes Saben Donde encontrarme Entonces En el primer minuto Que lo pongamos En este A la venta Se va a ir Así saben Y que con esta Mercancía A mi Me va Nos vemos Seguimos Este Recibiendo Ropa De segmento diamante Este es de caballero Y son Ropa casual Y deportiva Vamos a ver Que es lo que Nos está llegando Y lo que les explicaba Es que también Viene en paca Bueno Viene comprimida Y por eso Le dicen Paca de ropa Puede ser Paca de ropa usada O ropa nueva En este caso Es nueva Pero No se espanten Si es que Le dicen Ah es una paca de ropa ¿Sale? Muchas personas Me dicen Es que es Viene en paca Y no saben O no conocen Que puede venir En este Nueva O Usada En este caso Toda es nueva De caballero Y vamos a ver Y vamos a ver Como viene Este es un Traje Camisas tipo polo Vean el precio 65 dólares Alfani Aquí está Tenemos Okeo Tex 55 dólares Ajá Alfani Alfani 65 dólares Este debe ser también Alfani Island Pantalón Levi's Ajá Igual De rebaja En 47 dólares Pero en rebaja Estaba en 79 dólares Ajá Y este es Ha de ser 32, 34 Si me quedo El saquito De De traje Que ahorita Sacamos Ajá Un shortcito Nike Ajá Tenemos Aquí Unos calcetines Columbia Cuatro pares Ajá Tenemos por acá Un Chamarrita Este está Genial Levi's Tranquilamente Unos Dos mil Tres mil Pesos Esta chamarrita Vamos a ver Y Esta es Para oso Porque es Dos XL Ya no Tiene el precio Ahorita Vamos a estar Checando Los precios Otro Trajecito De la marca Reaction Ajá Se ve muy Padre Ahorita Vamos a estar Viendo Los precios Aquí está Su pantalón Y seguimos Con Camisas tipo Polo Alfani 65 dólares Alfani 65 dólares Ajá 65 dólares Alfani 55 dólares 100% Algodón Ajá Vamos a ir Subiendo Calvin Klein Ajá Y 69 dólares Seguimos Haciendo Con Alfani No Llegó Padrísima La ropa Dockers No sé Si la Conocemos Tenemos Aquí Una Hoodie Una Playerita Que es Ink INC Este es El tipo De 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 Playera Polo Alfani Ajá Esta 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 Grande Este es XL Pero Las Otras Estoy Viendo Que Vienen Desde Chica Mediana Y Grande Como Esta Calvin Klein Mediana Este Si me Queda Por Batitas Michael Kors Esta Esta Se ve Padrísima Alfani También En XL Un poquito Más Chica Pero Todavía No me Queda Esta Igual 55 Dólares Small Para que Vean Que Si Vienen Este Todos Los Tamaños Y Esta Es Polo Sport Está Muy Padre Esta Mi Estilo Sigue Siendo Polo Calvin Klein También Me Queda Esta Es Alfani 63 Mediana Alfani Mediana 65 Dólares Vinieron Bastantes Alfani 65 Dólares Larga Mediana Larga Pantalon Pantalon Hanger Pero La tela Está Genial Este Es Otro Dockers Náutica Este Es Ken El Cole Este Es Club Room No la Conocía Pero La tela También Está Genial ¿Cuánto Está El Crecio 65 Dólares También Esta Sudadera Es De La Marca INC Inc International Concept Ya Habíamos Visto La Marca INC En Otros Lotes Este Russel Russel Athletic Ese También Ya Lo Había Visto 25 Dólares Ya La Conocía La Russel Pero Esta Está Padre Esta Si Está De 59 Dólares Por Ahí La Vi También De Las Están Llegando Y Como Ven Estos Son Los Lotes Segmento Diamante Que Les Estoy Trayendo A A Ver Si Se Tarda Un Poquito Más Porque Pues Bueno Viene De Diferentes Lados Vean Este 55 Este Es Un Pantalón Otro El Tranquilamente Unas Treinta Alfani Tal Vez Nos Llegaron Entonces Sus Lotes Van Estar Con Estas Playeritas Alfani Este Saco Alfani Vamos a ver Cuanto Cuesta Como Tiene Por Ahí 139 Dólares Ajá Entonces Están Viendo Un Shortcito 55 Dólares Club Room Esta No La 28 Dólares Esta Playerita Digo Esta Camisa Polo Calvin Clay Cuántas Están Las Calvin Clay Nada Más 69 Dólares Ajá Entonces Para Que Vayan Checando Este Es También De Calcetas Alfani Calcetines Alfani Otro Saquito Este No Este Es Tommy Hype Este Este Saquito Genial Más Alfani Unos Guantes Alfani Calcetines Goldet No Alcanzo A ver El Nombre Gold Sí Gold Doe Gold Soe Este No Lo Conocía Alfani Este Es Alfani Y Por Último Más Alfani Otros Carcetines Alfani Más Alfani Alfani Stretch Esas Playas Bueno Este Tipo Polo Stretch Quedan Bastante Bien Se nos Hace Figura A nosotros Los Hombres También Otro Pantaloncito Levi's Ajá La De mi Tipo Parece que Está Despintado Una Una Champion Otro Saquito Polo Rap Lauren Y Tenemos Últimas Dos Piezas Igual Una Playerita Polo Ajá Y Otra Playerita Polo Bien Pues vamos A seguir Viendo Lo que Nos Estén Mandando Son Los Últimos Lotes Segmento Diamante Y El Primer Día Que Lo Traigamos A Lo Pongamos A la Venta Va A Volar Sale Nos Vemos En El Próximo Video Bye